Amigos, ¿cómo van? Esto es Rumor de Buen Juego con el señor, hoy está con nosotros el señor Paolo Arena. Qué buena camiseta, Paolo. Sí, pero ya viene Juan Felipe. Ah, con su personalidad. ¿Ya viene Juan Felipe? Ya viene Juan Felipe. No, sí, no, la gente que me conoce en este canal sabe que yo soy de camisetas de anime, muñequitos, de todo eso. Es más, teníamos conversaciones con César Augusto Londoño al respecto de las camisetas que teníamos. Sí, señor. Muy bonito. Se les ven muy lindos a ustedes. No, yo sé que tu look es más elegante, más otra cosa, pero cuando tú superas dos quimioterapias, créeme, prefieres sentirte cómodo que verte bien. Sí, la gente hace el... Que no creo que me ama tampoco. La gana. Está bien. Pero bueno. Bueno, amigos, arrancamos en el tema. El primer tema que nos ponen acá, Unión Magdalena expuso los problemas de Atlético Nacional. Hombre, no creo, no creo, no creo. Ayer, pues, partido difícil en Santa Marta. No es fácil, no se puede ganar todos los partidos, como dijo el entrenador. Eso lo puede decir uno. Lo que pasa es que el profe no lo debería decir, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Nacional no ha sido un buen visitante durante el año, así como ha sido un tremendo local. Porque lo ha sumado absolutamente todo en el campeonato. Y en Copa, si no estoy mal. Entonces, pues, si usted es un tremendo local, marca, no le hacen goles, porque creo que lleva bastante tiempo sin que le hagan goles de local. Según una estadística que me tocó, la banda de un helicóptero, que me tocó en un partido de esos de Copa, creo que fue el que me tocó relatar, o de Liga de Atlético Nacional. Recientemente había una lista, había un muy buen récord de imbatibilidad de local de Atlético Nacional. Si usted pone esto en perspectiva, si Nacional va a ganar siempre local, sin recibir goles, sacando una diferencia, es muy posible que si logra mantener esta racha, sea campeón de Colombia. Siendo imbatible local, sin recibir goles, hay muchas posibilidades de que usted salga campeón. En formato cuadrangular es complejo, porque 9, 10 puntos no te aseguran estar en la final. Necesitas conseguir el triunfo visitante, que es, y ahí es donde va la gráfica, lo que no ha hecho Nacional. También ha ganado. Sí, ha ganado por Copa América, por Liga del Huila, y por Copa Águila. Por Libertadores, creo que ganó. Son los tres. Sí, Libertadores en el semestre, en el semestre de primer semestre ganó, pero bueno. Con Racing, aquí están los últimos seis duelos de Nacional como visitante por Liga. Derrota 1-0 ante Millonarios, derrota 2-0 ante Águilas, derrota 1-0 ante el Medellín, el único puntico que ha sacado, el empate 1-1 en Barranquilla ante el Junior, derrota 4-1 contra el América, derrota 2-1 contra el Unión Magdalena, esa es la del fin de semana, solo 1 de 18 posibles en los últimos seis duelos como visitante. Muy mal, muy mal local. No, mal visitante. Y el problema no es ese, realmente, porque uno puede tener estas rachas. El tema es cómo ha jugado esos seis partidos. No, es que hay una cosa que no cuadra, y es que el esquema Atlético Nacional aparentemente serviría para jugar de visita. Cuando usted es un gran contragolpeador, un gran equipo en transiciones rápidas, buenos lanzadores, jugadores rápidos, que ocupan los espacios por las características que tienen estos jugadores, uno creería que Atlético Nacional debería ser un muy buen visitante y no tan buen local. Pero se dan cuenta cómo es el fútbol, se dan cuenta, pero sí, esto sucede. Ahora, por encima de eso, Pau, yo creo que Atlético Nacional tiene que encontrar el estilo, ¿no? Yo creo que ya lo tiene. Pues, pero, pero, ¿cómo me explica eso, que un estilo contragolpeador pierda de visitante y gane el local? No, no, es que, a ver, primero que todo, en contra, Unión Magdalena jugó con equipo con necesidad, pero, ¿sabes quién te puede responder mejor esa pregunta? Señor Juan Felipe, cada vez que ya llegó. ¿Ya llegó? Ya llegó. Bueno, muy bien. Yo le dije que lo esperáramos, pero Paolo decía, déjelo por fuera. No, por Dios. No, no sea malo. Ah, un segundo, un segundo, un segundo. Tranquilo, tranquilo, yo sé que usted está en reuniones importantes. Muy bien. No, estamos hablando de Atlético Nacional, te voy poniendo un poquito en contexto, y de verdad, las diferencias entre el equipo local, que es el mismo a veces, y el equipo cuando sale de Medellín, es increíble las diferencias que hay entre los resultados, en los resultados, y también en sus formas, porque la verdad, Atlético Nacional por fuera no juega bien, por dentro es contundente, y con la contundencia usted gana los partidos, ¿no? Pero cuando usted no es contundente, y pierde, ¿no? Ahora, si analizamos el partido contra Huila, pues se pierden por dos errores puntuales, ¿no? Contra Unión Magdalena. Listo, 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 listo. ¿Qué más? ¿Corriendo? ¿Qué más? No estamos hablando de Atlético Nacional. Sí me escuchaste, ¿no? Yo estaba oyendo, Tito. Tengo unos números, tengo unos números precisamente de eso que los alisté ahorita para el pulso. A verlos ahora aquí rapidito. ¿Son los de local visitante? Los de visitante, Tito, los de visitante, como usted dice, a ver, de los últimos, para dar los exactos y no hay nada. Un solo punto. Ah, ¿le hizo Pablo Grafica? Sí, ahí está, sí. No lo puede apuchar, ahí está, miren. Derrota 1-0 con Millos. Derrotas con Águilas, con baile incluido 2-0. Derrota en Medellín, en un partido que jugó a la defensiva, y el mismo técnico lo reconoció. Empató con Junior, un buen partido, me parece que fue un buen partido de Atlético Nacional. Derrota de América 4-1, y cayó contra la Unión. Terrible, un punto de 18 posibles. Claro, pero mire, en lo que va del campeonato, en lo que va del campeonato, yo tengo, ¿cuántos partidos ha abogado de visitante? De visitante, Pau, ¿tienes ahí? Sí, son 8, ahí están los 8. Estamos en la fecha 16, deberían ser 8, ahí están los 8. Por eso, y eso, y es que yo tengo, yo tengo que perdió 21 puntos de los que disputó en casa, ¿sí puede ser? Sí, lo que pasa es que si incluyes ahí, seguramente todos los torneos, aunque de los que disputó de visitante, ¿no? Porque la victoria que tiene de visitante fue contra Águilas, pero fue en Copa. En Copa, ¿se acuerda? Ese partido 3-0 muy bueno de Nacional, le ganó bien a Águilas, le ganó, y por eso había elevado de alguna manera la autoestima del hincha y del mismo equipo. Porque dijimos, bueno, contra el mejor equipo de Colombia pudo ganar, pero después va y hace esto en la ciudad de Santa Marta, donde también hay que decir, Juan Felipe, que perdió por dos errores puntuales, ¿no? Sí, les cuento, les cuento que son nueve los partidos de visitante como Atlético Nacional, apenas. Sí, es que a mí me da... Apenas seis puntos. A mí me da, a mí me da, a mí me da que ha perdido 21 de 27 posibles. Sí, me porté 27, ese es. Yo me estaba asustando aquí y dije, pucha, ¿será que lo saqué mal? No, 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 está bien, está bien, está bien. De hecho, es que los datos que yo tengo son contundentes, Tito, mire, perdió 21 puntos de 27 que disputó fuera de casa. Ganó uno, que fue por allá al Huila, que fue el 10 de agosto, empató tres y perdió cinco. Y un punto de los últimos 18, que era el análisis que ustedes estaban haciendo. Ahora, Tito, sí, pierde por dos errores puntuales, es cierto, pero el primer tiempo contra la Unión Magdalena es de agrima. Da agrima el primer tiempo contra la Unión Magdalena. El primer tiempo donde juega mal, donde la pelota se la tiene el rival, donde le atacan siempre el costado izquierdo, porque, claro, ni Perea ni Dorla por ahí le daban una mano a Angulo, entonces le caían dos jugadores siempre en esa zona. Ya es otra cosa, Tito, que Angulo o se entrara corto o se entrara largo, o que el caballo Márquez estuviera en una noche fatal. Más allá de que hizo el gol de penal, estuvo en una noche donde todas las ejecutaba mal. Pero la verdad, lo de Nacional en el primer tiempo contra la Unión fue terrible, en el segundo, en algo emparejó, en algo emparejó. Pero tampoco fue una cosa así de locos. Sí, 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 sí. Ahora, seríamos muy malos si no mostramos la realidad de local. De local es... Es muy buena. Es buenísima, gana todo. Después hay que mirar cómo gana. A usted no le gusta por ahí, señor hincha, porque gana. Y creo que hace, ya lleva una muy buena cantidad de minutos sin recibir gol. Entonces, ¿cuál es el verdadero Nacional? Pero, Juanfe, yo le decía a Tito que de local no se ganan ligas acá por el formato cuadrangular, porque con nueve o diez puntos uno no asegura ir a la final. Sí, pero si gana por ahí un puntico empatados, pero si usted es infalible de local, ya tiene gran parte. Ahora, Nacional es un equipo que se le exige jugar bien en todas partes. Exacto, a eso voy, Tito. Independientemente del resultadismo y que tan, si gana o no gana, es que estamos hablando de un equipo que durante muchos años nos acostumbró que iba a donde fuera y proponía, y el equipo metía miedo, y sacaba resultados, y se imponía en el juego. Pero hoy estamos hablando de un equipo que, la verdad... De acuerdo, y se ilusiona mucho lo que dice Amaral, porque Amaral dice, hombre, ¿sabe qué dijo Amaral? Dijo, no podemos ganar todos los partidos. Así que nadie le está pidiendo que gane todos los partidos. Se habla más del estilo, de la manera, de lo que busca. Ah, pero Tito, pero Nacional, si hay que decirle que por lo menos de los nueve que tiene en condición de visitante, gane tres. Tres. Pues, eso es un balance de nueve puntos, por ahí que empató dos más, de once, doce puntos, pero estamos hablando de... ¿De qué? De... 21 puntos perdidos, ha sacado seis. No. Es verdad, es verdad. Tuvo algunas opciones, unos balazos de Dorland, el gol que consigues es un regalito de Ramiro Sánchez, infortunado, arquero de cuarenta años que se le zapa una pelota increíble. También, la verdad, un partido para el olvido Atlético Nacional, o para el recuerdo de Amaral, y tratar de seguir trabajando en un equipo que puede jugar muchísimo mejor. Y la curiosidad es que dijimos que era un equipo hecho, construido por las características para contragolpear, para las transiciones rápidas, algo que hace muy bien. Si es tan bueno en las transiciones rápidas, en el contragolpe, ¿por qué no es buen visitante? ¿No se supone que yo sí soy buen visitante porque soy buen contragolpeador? Debería ser muy mal local, ya que no sé romper esquemas bajos. Qué cosa rara, ¿no? Sí, lo de Nacional es difícil de analizar ahora. Tan difícil es que podemos estar diciendo todo esto, y Nacional va y se queda con el título. Y sea campeón, claro. Eso es lo que le decía Pablo. Gana todos los partidos de local, un par de resultados, va en el ida y vuelta de la final, hace un buen partido de local, y sale campeón. Puede pasar, señoras y señores. Ahora, lo del estilo, ya es otro tema, con los hinchas que exigen muchísimo un Atlético Nacional. Juan Fé, ¿algo más? ¿O puedo pasar a Junior de Barranquilla? De Nacional, de Nacional, algo más. No, creo que no tengo nada más, no. Bueno. Junior, Junior de Barranquilla tiene el siguiente calendario. ¿Va a clasificar o no? Ganó su primera final, que era contra el Cali. Sí. Para mí ganó bien, el regreso de enamorado, aunque se volvió a lesionar, el regreso de que ya lo había hecho Cariaco, le da muy buen juego. Visita Millonarios. Próximo fin de semana, partidas. Tremendo. Partidas, partidas y Millonarios. A ver, Millonarios, con todo y la ventaja que dio dos fechas sin jugar, Millonarios. Sigue entre los ocho. Y seguirá entre los ocho, pase lo que pase mañana, cuando se cierre la jornada. Pero para Junior siempre ha sido duro a la altura y el último Junior o los últimos Junior en Bogotá les ha costado, porque aquí hubo una época con el profesor Julio Avelino, ¿se acuerda? Que alcanzó a ser un equipo que venía a Bogotá y bien, que iba a organizarles bien. Juan Fé, cuando Junior ganaba a Santa Fe o a Millonarios, ese Junior era campeón por lo general, en la altura. ¿Cuándo qué? Cuando Junior de Barranquilla viene a Bogotá y le gana a Millonarios o a Santa Fe, ese equipo pinta para campeón. Ah, sí, claro. Es que rompe no solamente contra rivales que uno entiende del peso similar o igual o más o menos, para no meterme yo en esos líos, pero además rompe con el tema altura. Sí, ese equipo está para ser campeón. Ahora, a mí mire, hay una cosa y tuvimos una discusión con Paolo el sábado que jugaron, ¿sábado? Sí, el sábado que jugaron, porque es que ahora se le está cascando que porque defiende mal. A ver, encontrar el equilibrio, equilibrio es muy barraco en el fútbol, eso es muy difícil, es lo ideal, pero es muy difícil. Pero aquí hay que entender que este ha sido un equipo que ha pasado de diferentes maneras de pensar con diferencia de seis, siete, ocho meses. Con Juan Cruz se jugaba una cosa, después con Arturo a otra, después con el bolillo a otra, ahora regresan a lo de Arturo. Entonces hay mucha información. Con Julio. Entonces hay mucha información que eso va confundiendo y el equipo primero se va acoplando a defender con el bloque bajo, después no venga es que medio, no que es que yo lo quiero alto, no que es que venga y lo vamos a hacer un poquito ahí un híbrido y a veces alto, a veces bajo. Entonces son tantas cosas que este equipo entra en una convulsión difícil. Pero a mí este equipo me parece que es valiente, que ataca, que no vive solamente en el ataque de la individualidad, sino tiene interrelaciones, tiene escenarios donde el equipo colectivamente atacando es muy fuerte, es muy fuerte y obviamente va a sufrir porque es un equipo que decididamente va arriba. Pero además Tito, contra el Cali, ¿qué le quedaba? Esperar un cero a cero. Sí. Contra el Cali le quedaba arriesgar, vamos, chau, le gano esto. Lo que pasa es que Olivera Fanfe no está para defender a 30 metros del arco. No, Olivera no está para defender a 30, a 20, a 10 o debajo del arco. Olivera, yo la verdad... Pero les pregunto, ¿Germain Peña está mejor? Sí, Germain Peña ahí es un buen jugador, lo que pasa es que si comete un error, pues cuéntenle los errores que ha cometido Olivera. No, se intercambian errores, es lo que yo siento. No, no, es mucho mejor el trabajo de Germain Peña que el de Olivera, mucho mejor. Y ahora se va a Ceballos. Y ojo con el tema. Sí, imagínese, Ceballos que tiene culpa en uno de los goles, porque Ceballos tiene que ir inmediatamente, sale Olivera, él tiene que ir a una distancia prudente, se hablan de los famosos 9 metros, pero yo sé que se no puede contar 9 metros jugando al fútbol, pero ya el futbolista tiene que saber, eso se llama respaldar, escalonar, y no lo hizo Ceballos, pero es un joven jugador que me parece muy bien, ahora se va con la sub-23. Y el otro tema, Juanfe, son las expulsiones repetidas en el Junior de Barranquilla. Otra expulsión más. Olivera, no es que Olivera todo el partido redondito. Olivera todo el partido redondito. Errora, le faltó el autogol. Usted y yo pensamos muy parecido, me estaba asustando. Bueno, yo creo que le alcanza, mire, yo creo que le puede ganar al Once Caldas de local, puede ir a matarse contra el Pereira, el Junior de Barranquilla, sí, y con Willa tendrá que sacar ese último partido. Esa es. Incluso perdiendo con Millonario, le alcanzaría para 29 puntos, y con 29 más, ese punto invisible que tiene que es la diferencia de gol, si no pierde ningún partido por goleada, da para que se clasifique. Entonces, ahí están las posibilidades de Junior. Yo también creo, yo también creo. El empate o la derrota era despedirse. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que hizo, que fue tirarse al frente y correr riesgos y tirar a ganar. Y correr riesgos. De pronto en Bogotá tendrá que defenderse, buscar, complicarle la vida, no recibir un gol rápido, que Millonario se desespere un poquito, tratar de mirar a ver si hay un contragol, una pelota quieta, y jugarlo así porque hoy no está para dar palo a palo con Millonario, definitivamente el Junior de Barranquilla. Tercer punto, Juanfe. ¿Boder debió irse antes? ¿Uber Boder? Yo creo que los jugadores debieron haber sido muy sinceros con el presidente y con todo. Si Boder rompió la armonía del grupo con las cosas que dijo, que acá nosotros la criticamos mucho, y se lo dijimos con cariño y con respeto a Boder, yo creo que el club debió haber dicho, presidente, no vamos a trabajar con Boder. Nos mató. Nos mató. Acabó con la paz en este vestuario. Nos mató. No vamos a trabajar con él. Tiene que salir un líder, Tito. Para eso tiene que salir un líder, que ahí creo hay perfiles para hacerlo, Marrugo, Rodallega, ahí hay perfiles. Ahora uno no sabe, uno no está al interior del grupo, pero yo creo que lo que Boder sí logró fue que ellos no estuvieran trabajando comprometidos con él, no con lo que él, con él. Porque, Tito, se la pongo así. Imagínese Paolo, que nos hace, que nos hace maravillosamente la producción del programa. Usted y yo saliéramos en cada programa a decir aquí al aire, no, mira, pero cómo, cómo vas a poner eso? No, pero Paolo, pero Paolo, cómo va a hacer eso? Pero Pablo, cómo hace lo otro? Pues llegará un momento en el que Paolo de pronto no renuncie, pero pues nos manda pa'l carajo. No, ni siquiera nos mande pa'l carajo, pero haga las cosas ya como por hacerlas. No, y lo peor de todo es eso. Diga, nosotros haciendo tan buen trabajo, nosotros, vea que nosotros venimos, vea, vea lo que he hecho yo, lo hice, lo hice con menos técnica en otro, en otro emprendimiento. Y ahora con esta técnica. Echarle la culpa. Acabó a los jugadores, acabó a los colegas. No sé qué le pasó a Boer. Creo que la sensación de dirigir a un grande. Yo creo que Santa Fe es muy mediático. Santa Fe acaba de poner ya oficial lo de Peirano. Bueno, Pablo Peirano es, fue el asistente de Peluso, no? Sí, es uruguayo, 48 años. Y le pido disculpas a la gente porque dice posible nuevo DT y ya, bueno, porque no, ya es el DT, porque no lo habíamos confirmado. Es DT desde 2017. Pero esas son las cosas que yo sí le critico a Paolo, como él no sabe que a esta hora le van a poner. Paolo, como no sabías que a esta hora justo iban a poner la, le van a oficializar. Hermano, nosotros en otro espacio hemos tenido mucha calidad y estamos, qué tal, nosotros dijimos eso, sí. Hemos tenido productores que cobran menos que Paolo, pero tienen todos los detalles claros. Todos los detalles. Si leemos la placa, por favor. 4, 2, 3, 1, juega. Sí. Ascenso peruano, es el único título que tiene, ha dirigido a Racing y Nacional en Uruguay, Manucci y Cusco en Perú. Sí, y como asistente, tiene experiencia de 6 años, de 6 años, y como asistente, pues ganó la Sudamericana Peluso. Yo creo, Juanfe, si yo fuera Méndez, yo hubiera ido por una figura, para protegerme. Entonces, se la juega con un peirano, que es una apuesta, le va mal, ¿y quién la va a pagar, señor? ¿A quién van a insultar? ¿A quién van a putear? Doctor Méndez, a usted. Si usted trae a Leonel, a Juan Carlos Osorio, digo yo, para tirar dos nombres, campeones, pues van a putear a Osorio y a Leonel, porque son fuertes, porque ya tienen espalda. Sí, tienen espalda. Ahora, Tito, yo en ese sentido, yo respeto mucho muchas cosas, entre ellas, la parte económica, ¿sí? Yo no sé Santa Fe, cómo está hoy económicamente, y en eso, si un presidente tiene que ser muy responsable. A mí, ¿qué me preocupa con peirano? No lo conozco, como para definirlo, la verdad, como para decir, men, es así, así, asá. Pero digamos que, alineémoslo por el lado del profesor Peluso. Si es Peluso, es la línea Santa Fe. Listo, es la línea Santa Fe, pero este ha sido otro equipo, que ha dado vueltas, que desapareció esa línea Santa Fe, que yo la definía como el equipo colombiano más uruguayo de todos, y fue dando vueltas en técnicos como Camps, como Harold, como Grigori, como Cardetti, como Agustín Julio, como el profe Arias, como Harold Rivera, como Bedoya, que ya Santa Fe es un híbrido. Peluso, cuando llegó, no digo que te encontró el trabajo hecho, pero sí la estructura. Pero sí la estructura. Tenía una misma línea, exacto. Y Gutiérrez. Tocó aquí, no tocó acá, hago esto, moldeo. Hoy Santa Fe, hoy Santa Fe es indefinible. ¿A qué juega Santa Fe? Es que el día que, el día que Gamero se vaya de millonarios, y qué pena, hablando de Santa Fe, meterle a millonarios, yo sé que Solichia no le gusta, pero creo que el ejemplo aguanta. Es cuando, el día que Gamero se vaya de millonarios, millonarios tiene que aprovechar todo eso que se ha construido dentro de un modelo de juego, en su proyecto deportivo, y traer un técnico no igualito, porque no va a existir. Pero es de la misma línea. Que se acomoden eso, que se acomoden eso. Que era lo que hacía Santa Fe en su momento, Santa Fe en su momento hacía eso. Eran técnicos de la misma línea, pi, 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 pi. ¿Cuál fue el gran éxito de Chile para conseguir sus primeros títulos? Porque hay que decir que Chile había ganado un Tulón, no había ganado un Sus-17, no había ganado un Sus-20. Chile fue, llevó a Bielsa, y la única manera de que un técnico sin mucho pasado, como San Paoli, llegara, era que fuera bielsista. Así no hubiera trabajado nunca con Bielsa. Se le emparentó. Y tuvieron el entremés allí con alguien como Borghi, que nada que ver, que es las antípodas y que le fue muy mal. Entonces, de alguna manera entendieron que la línea para mantener una línea de trabajo era San Paoli y le pegaron. Entonces, eso se llama coherencia, pese a la incoherencia cometida por traer a Borghi, se llama coherencia. Entonces, yo creo que Peirano, en medio de todo, sin conocerlo mucho, si tiene la misma línea del profe, del uso, creo que por ahí le va a pegar San Paoli. Eso se llama, usted lo llama coherencia, que efectivamente es coherencia, pero si lo llevamos a términos futboleros, eso se llama proyecto deportivo. Definir el proyecto deportivo, tenerlo claro, y siempre ir por esa línea. No quiere decir que todo técnico que llegue va a triunfar, no. No, pueden perder. Que no les vaya mal. Bueno, chao, gracias, pero venga, traemos otro. Le fue mal porque no encajó en el grupo, le fue mal por cualquier razón, pero seguimos la misma línea. Y en eso, Tito, la verdad, no se necesita dinero. Para eso se necesita, para eso se necesita claridad. Y apuntar hacia un lado. Claro, el dinero se va a necesitar siempre, pero digo no se necesita. No, no es, no es armar el proyecto a partir de cuánta plata tengo. Es armar el proyecto a partir de hacia dónde quiero ir. Y entender el club, entender la institución, que creo que fue una de las cosas que pasó en Santa Fe. En su momento se entendió. Garra, ¿qué somos? Garra, corazón, somos los leones, somos aquellos que siempre ganamos en esos últimos minutos. La historia de Santa Fe siempre hablaba del minuto, el minuto de Dios, ¿cierto? Metemos más que el otro. Ellos son, ellos son los millonarios. Nosotros somos el pueblo. Ah, no, váyase por esa línea. Váyase por esa línea. No lo entienden. Vamos a ver si el presidente lo entiende, y la Junta Directiva lo entiende. Pero, ¿usted sabe qué pasaba en Boca? ¿Qué pasaba? En Boca contrataban al técnico campeón. Entonces salía campeón en Argentina, Borghi con Argentinos Juniors, para Boca. Salía campeón con Banfield, Falcioni, para Boca. ¿En qué se parece Borghi y Falcioni? Es nada. ¿En qué fueron campeones? ¿En qué fueron campeones? O sea, no había proyecto deportivo. Y llegó, me acuerdo tanto, el único equipo que jugaba todavía con enganche, era Boca, porque tenía un tal Riquelme. El lío tan berraco que hubo con Riquelme y Falcioni. Comprar una pelea gratis, ¿no? Entonces. Y en Colombia hay muchos así. Y en Colombia hay muchos así. Yo no quería dar el nombre, yo iba a dar pistas, pero sí para el estado. Yo iba a decir un equipo que... Usted un día que no estuvo, yo agarré una casa, se lo dije a Paolo, y le dije, Junior, trajo este técnico, este juega así. A los seis meses trajo este, este juega así. A los seis meses echó reversa y armó con este que juega así. A los dos meses volvió y echó reversa con este que juega así. Pues enloquecen a todo el mundo. Yo no quería decir el nombre del equipo para no herir susceptibilidades arenísticas, pero era blanco y rojo también. Y si uno se lo encuentra en mar abierto, uno se muere el susto. Pues, para dar una... Sí, sí. La gente me está escuchando. Bueno. Pero ¿por qué pararía en mi susceptibilidad? Porque Paolo, porque usted es hincha del Junior, no es sino llorar por el Junior de Barranquilla. porque nunca ha querido entender... Yo respeto todas las opiniones. Porque nunca has querido entender que los directivos en Junior de Barranquilla han tenido en sus manos el mejor... la posibilidad de hacer de Junior el mejor equipo de este país. El más ganador de todos. El mejor equipo que internacionalmente la rompa... Dos libertadores. No han querido o no se han sentado a ver, no sé, pero no lo han hecho. Sí, se manejan por estados de ánimo. Bueno, Juan, fue algo que volvimos a ganar, ¿no? Y volví a relatar, ¿no? Ay, es que ayer estaba en familia, entonces, qué pena, yo no soy de los que digo, yo lo escucho en mute. No, a mí me gusta escucharlos, a todos. Unos más que otros. A mí me gusta escucharlos. ya usted lo escuchó, yo no lo soy capaz de escuchar, yo pongo mute cada vez que usted está ahí. Y empiezan, qué pelotudo, ¿cómo va a decir eso del umbral de la humillación? Y yo le digo, no, no que estaba en mute, amigo. No, 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 el doctor Peláez que quiero tanto, el doctor Peláez no nos escucha. No, Iván, a mí sí Iván me escucha, estoy seguro. Yo no sé quién me escucha y quién no me escucha, pero yo sí soy de los que, ah, hay unos que me gustan más que otros, hay unos a los que le paro más bolas que a otros, hay unos a los que critico más que a otros, pero yo siempre los escucho. Pero ayer yo estaba en tema familiar, viendo, viendo, y lo puse así de reojo el partido, entonces no los escuché. No, le quiero decir que el Medellín es un equipo que vuelve a demostrar que tiene una muy buena plantilla, que jugó bien unos algunos minutos, que entró despierto, que Pons cortó una racha de 1118 minutos sin marcar gol por liga, que si usted la suma con la de Ibargüen, que no ha marcado ni un solo gol con el Medellín, que ya supera los 1300 minutos sin marcar gol para el Medellín, si la suma con la de Leo Mujer, que llegó a mil minutos sin marcar por liga, entonces era una complicación, de que usted necesitaba que Julián Gómez te salvara para que viniera a hacer un gol. A los tres minutos marca el gol Pons y creo que se quitó. Yo ya lo había hecho por Copa, y es un golazo, un golazo por el que arranca la jugada filtrando por carril interno, lo difícil que jugar por el interior es Torres, y ahí se genera una... Sí. Y Tito, y esto también para un amigo, no quiere herir susceptibilidades arenísticas, pero volvió León, y ese equipo volvió a ser intenso, ese equipo volvió a presionar, ese equipo volvió a generar... Otra vez, ¿por qué tiene susceptibilidad? No, no. Porque tengo ganas de sacarte piedra, Paolo, ya. No, para eso está el programa de esta noche, 7 p.m. Bueno, hoy te la saco, hoy te saco la piedra. No, León es muy importante, lo que pasa es que si usted lo va a juntar, lo va a juzgar por decisiones, y por definiciones, pues pierde el año. No, tuvo el 2-0. Sí, tuvo el 2-0, pero de ahí nació el penal que terminó siendo el 2-0, en la jugada. ¿Sí? Entonces León presiona, mete, y es un gran jugador. Yo estoy con usted, y se junta, se junta, y hace paredes. Pero no hace goles. No hace goles. Un golcito, ¿no? Dos cosas, Tito. Dos cosas, Tito. La primera, Jairo Moreno se ve más grande que los demás, yo no voy a decir gordo porque no lo sé, pero se ve más grande que los demás, no sé si sea ya su talla... No, es que es un jugador de otra talla, es un jugador internacional. Eso le decía yo ayer a mi papá, y a mi hermano, le decía, muchachos, yo no sé si es que se ve así porque es gordo, o porque ya él tiene una talla internacional, pero se veía grandísimo, y entró bien con la pelota. ¿Te acuerdas cuando a ver volví una nacional en 2016? Que era... Así es. O Lucas Castromán con Vélez, cuando volvió a Italia, él corría y nadie lo podía alcanzar porque vienen de otra velocidad, vienen de otro mundo. Eso. Y la segunda, y la segunda, creo que van a sancionar al profesor Corredor. Corredor. Pero, pero Tito, no sé si ustedes que habrán dicho en la transmisión, no lo sé. No fue penal. Para mí no fue penal. No fue penal. Y Cetré debió irse expulsado. También, también. Metió un planchazo durísimo. Y no solo por eso, ahí amarilla, después mete otra falta de amarilla. Exacto. Hizo la gran Mateo Covachich. Uy, sí, terrible con el Chelsea. Qué pena, qué pena con los televidentes hinchas del Medellín que esperan que yo siempre hable a favor del Medellín. No, yo hablo a favor de lo que creo que es la verdad. Todo lo que pasó, y mucha gente me insultó ayer de Medellín, amigos suyos, de la barra suya y todo. Yo los mandé, yo los mandé, yo los mandé. Sí, se los mandó. Y yo digo, pues hombre, mira, la verdad, primero, si era esta me parecía penal. Si era la mano izquierda. Si es que la otra, es que la tiene cerrada. Pero es que no le pegan la mano, le pegan el pecho. O le pegan la otra mano. Incluso en la otra, en la que está cerrada. Esta mano la tiene así, le pega acá, ¿qué más quieren? ¿Quieren que se las corten? Estuvo muy mal el arbitraje. Además, nuestro amigo Bismarck Santiago llevaba un mes, dos días sin pitar. Arbitro FIFA, un mes, dos días sin pitar y viene, y le pasa esto. Además, en la acción que arranca, porque la jugada de Muñiz, que bota, Leo Muñiz, es un tiro libre de una acción que no fue falta. Tampoco. Entonces, la verdad, le fue muy mal al arbitraje. Otra vez, queda debiendo Bismarck Santiago. Pero el Medellín bien, me parece que el Medellín va a pelear el campeonato. Lo ganó bien, lo ganó bien y mejoró mucho. Tito, me tengo que ir, pero una sola última pregunta. Una última pregunta. Te vas a ir viendo una gran gráfica. ¿Quieres? 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 Rápido. Sí. Ahí está. La de Leo Castro en comparación con los goleadores de la Liga. Es el que menos goles hace. Sí, pero no lo traen de nueve, lo traen a jugar más de media punta o de extremo, estaba cerquita, tiene la altura. No creo que vayan a actuar. Es más, mañana le voy a decir cuál es la alineación con cómo jugar Colombia. Eso, eso, mañana tomamos el tema. No hay dudas. Yo creo que va a ser el miércoles porque mañana tengo un tema para ustedes que les va a gustar. No hay duda. Bueno, vamos a ver si lo tratamos, claro. No hay duda, si es lógico, si hay una lógica, ese equipo no tiene, ya tengo los 11. Ya tengo los 11. Yo creo que también. Tito, la última, la última que me voy. ¿Con quién estaba usted ayer en la transmisión? Con Campo y con el Matador Telles. Menos mal, yo estaba en la reunión, es que oiga, Wynn no me quiere, de verdad. Wynn no me quiere. Chao, Tito, nos vemos. Usted tiene que liberarse de todo eso, amiguito. Pórtese bien. Chao, chao. Personaje usted. Son mis amigos, pilas. Bueno, chao. 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 Gracias.